Bueno, esta semana Cardi B y Offset gastaron 100 mil dólares en un collar como regalo de cumpleaños de su hija, Kulture. Así es, Cardi B posteó un video del collar que fue diseñado especialmente para la niña Kulture por el joyero de las celebridades Elliot Eliante. La joya está hecha de oro blanco, diamantes y esmalte de colores. Bueno, les cuento que Kulture no tiene ni un año. Bueno, Cardi B recientemente reveló que planea gastarse unos 400 mil dólares en la celebración del primer año de Kulture. Solamente? Feliz cumpleaños. Que si no tiene, que se los gase, que si no lo tiene. Pues hablando de fiestas gigantescas, otra pareja que acaba de celebrar el cumpleaños de su hijo fue Eva Langoria y José Pepe Gastón. Bueno, antes de la fiesta Eva le dijo a Pipo, y abro comillas, yo había jurado que no iba a ser una de esas mamás que hacen fiestas súper grandes, pero mírame ahora, es más grande que nuestra boda. La pareja decidió celebrar también el bautizo de su hijo Santi en el mismo día y Eva Langoria explicó que esa será la razón por la que la celebración se volvió tan grande. También hay que recordar que días antes de la fiesta se fueron a Disneyland con los padrinos Aumauri, Nolasco y María Bravo porque querían celebrar con el personaje preferido de Santi. Ah, con razón. Ah, con razón. Y la Disney es muy caro. O sea, con razón se gastaron tanto dinero. Bueno, la pregunta evidente es, estas fiestas y esos regalos extravagantes de padres famosos para sus hijos son demasiado, o sea, están fuera de control. ¿Ustedes qué opinan? Dale, Clau. Yo creo que eso depende. Para mí es más como que yo entiendo de parte de los papás que le quieren dar todos sus hijos y si lo tienes, pues como no gastártelo en tu hijo. O sea, que es más worth it y que más vale más la pena que gastártelo en tu hijo. Pero también yo creo que es más como de los valores que tú le quieras dar a tu hijo. Es verdad. Como que puede que lo tengas, pero tú no sabes en qué momento no se lo vas a poder dar o no sabes porque la vida da muchas vueltas. Claro, claro, claro. Uno lo sabe. Entonces, de pronto acostumbrarlos desde tan chiquitos a tanto, como que a tanta extuberancia, extravagancia, extravagancia. Lo que yo digo es que, o sea, ya siendo bebés de padres famosos, están muy expuestos a la gente y desafortunadamente mucha gente loca también que está en busca de hacerle daño a los demás. Y tener pues a un bebé con un collar de 100 mil dólares y que ya todo el mundo pues sepa eso es como que como un peligro, un riesgo de cierto modo. Como que a mí no me gustaría como padre que mis hijos, o sea, estuvieran ahí con tantas joyas. Claro, pero también tienen el dinero para... Seguridad. Para contratar seguridad, obvio. Pero lo que sí voy a decir es que yo en gastar en fiestas no es lo mío. Cada uno tiene su propia manera de cómo quiere gastarle el dinero, pero yo diría que en fiestas no me parece que es como que inteligente to do. No, no, no inviertes. Pero en las ollas ahí sí, el collar de Carly B que le regaló a Colcher, lo entiendo porque pues ahorita uno dice, ¿What? ¿Por qué tan caro le va a regalar a una niñita si ni sabe lo que es? Pues el valor se entiende después porque esa niña lo puede usar, lo puede cambiar en el futuro y pues lo puede usar para comprar una casa. Hasta que, hasta que de tener un año lo dañe o lo pierda por ahí. No, porque Carly lo va a guardar. Eso sí. Bueno, ¿estos ya se suscribieron? Sí, ya me suscribí. ¿Ya te suscribiste? ¿Ustedes? Para mañanas tarde, así que lo que se puede hacer hoy, ¿para qué dejarlo para mañana? No, pero aparte también. Suscríbete. Que dejen comentarios. Ah, sí, también dejen comentarios. Me encanta leerlos. O sea, si van a suscribirse ya hagan el trabajo completo. Es gratis. Es gratis. Ding. Suscribido.